Ahora nuestro analista de mercado, Alberto de Aragón. Desde la revolución de octubre de 1944, han operado en Guatemala alrededor de 150 partidos políticos. A la fecha hay 28 activos, con 4 comités pro formación. En consecuencia, 32 grupos políticos podrían llegar a las elecciones de este año, si 6 solventan su situación legal en cuanto a alcanzar el número mínimo de afiliados de 22.023. La vida efímera de nuestros partidos ha sido la norma. Solo uno, la democracia cristiana, superó los 50 años de vida para ser cancelado por el Tribunal Supremo Electoral. Gran parte de los partidos actuales se forman alrededor de finales de los 90 a principios de los 2000, excepto el PAN, que viene desde 1989, en consecuencia es el decano de los partidos políticos. En este mismo periodo, también han sido cancelados alrededor de medio centenar de organizaciones políticas. El movimiento de cancelaciones de nuevos registros cambia el promedio de vida en unos lapsos de 7, otros de 10, otros de 12 años. Algunos partidos superan los 12 años de vida, pero la presencia política es débil. Los partidos nuevos plantean nuevas opciones y presentan más agresividad mediática. Las razones por las cuales los partidos tienen corta duración de vida, aparte del estigma que señala a los partidos que ejercen el poder, la tendencia a disminuir su influencia en los debates públicos al corto, mediano y largo plazo, son las razones, elevado número de partidos, falta de definición ideológica, se forman alrededor de una figura, fragilidad del sistema de partidos políticos, carencia de un proyecto sólido, no se tiene una visión de país clara, desgaste político del partido o de sus figuras presidenciables, imagen negativa de los políticos y los partidos en el imaginario social, transfugismo, siendo el Congreso la cara visible de esta situación. Tienden a la fragmentación en pugnas internas, nuevos partidos surgen de una misma fuente, incertidumbre en cuanto a las fuentes de financiamiento, sin base social, esto es, sin representación en el segmento social de apoyo a nivel del país. Gracias Marisol por advertirme del frío, gracias a ustedes por permitirme entrar en sus hogares, soy Alberto Aragón y nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias. Bueno, ya inició el ciclo lectivo y por eso es importante que conozcamos cuáles deberían ser las prioridades del Ministerio de Educación este año, de acuerdo con la perspectiva de los directores de escuelas e institutos públicos. Hace tres semanas inició el ciclo escolar en el sector oficial, es el tiempo suficiente para saber cuáles deberían de ser las prioridades del Ministerio de Educación. Tres directores de escuelas de párvulos, primaria y secundaria, compartieron sus perspectivas sobre los retos que enfrenta el sistema en cada uno de los niveles educativos. Yo creo que el gobierno tiene que poner énfasis en tener los estomaguitos de los niños llenos para que aprendan. Cada vez veo yo más pobreza en los niños, no tienen para desayuno, vienen sin desayunar. La cobertura a nivel nacional, que se cumpla con los 180 días de trabajo y también combatir la deserción la deserción estudiantil. Darle continuidad al compromiso que ellos hicieron con el bachillerato en Educación, que ya terminaron la primera fase acá en el establecimiento, ahora viene la fase de especialización. Algunos mencionaron que la infraestructura y el ambiente donde se reciben clases debe contar con ciertas características que permiten que el aprendizaje sea completo. Un edificio limpio, un edificio sano, un edificio en buen estado, hace que el niño venga feliz a su escuelita a estudiar. La ventilación, la iluminación, aspecto elemental, y ya no digamos que la limpieza y la higiene en los centros educativos es algo elemental. Las escuelas hay veces puede estar tal vez en una champita, pero si el maestro lo da todo con los niños, yo digo que sí aprenden. De acuerdo al Ministerio de Educación, la matrícula de este año es de 3.1 millones de estudiantes en el sector público, el cual es atendido por 150 mil maestros. Por una Guatemala en paz, Silvia María Corzo y Rafael Ovalle. Y la ministra de Educación, Cintia del Águila, dio a conocer que la segunda entrega de útiles a los alumnos de escuelas públicas podría ser entre mayo y junio. La segunda entrega, como se hace en todos los años, va a ser más o menos en los siguientes meses, mayo posiblemente, junio, para la siguiente compra. Normalmente se les da 50 quetzales por alumno al año. Pero en esta forma también, primero, estamos entregando más útiles de los que compraban en las direcciones, perdón, en las escuelas y a un mejor precio. Entonces, lo que queremos ver es ver exactamente que en cada una de las escuelas se compre bajo estos precios y bajo estos términos. Pero sí se les va a hacer una segunda entrega ya en dinero a la Organización de Padres de Familia para la siguiente necesidad de texto. Se les entregaron cinco cuadernos, dos lápices, dos lapiceros y un sacapuntas. Y durante seis semanas, 55 jóvenes de diversas nacionalidades vivirán en Guatemala. Ellos prestarán servicio comunitario y estudiarán español en las escuelas promovidas por el Instituto de Turismo. Jóvenes de Holanda, Canadá, Rumanía, Rusia, Taiwán y Brasil llegaron a Guatemala para integrarse al programa diseñado para aprender el idioma español y al mismo tiempo involucrar a los jóvenes en programas sociales en comunidades del país. Parte del compromiso era también venir a enseñarles a las escuelas y a las cooperativas las diferentes técnicas que se identificaron. Y número tres, el tercer compromiso es que cuando ellos regresen a su país ellos se convierten en embajadores de turismo de Guatemala dentro de su mismo círculo de estudiantes para poder potenciar el segmento y traer más turistas de este segmento de Guatemala. El plan de trabajo es con la Asociación Internacional de Ciencias Económicas y Comerciales quienes decidieron aceptar el reto por la riqueza cultural y natural del país. Yo vi a Guatemala como un país con mucho potencial y bueno, personalmente me encanta la naturaleza entonces yo cuando vi fotos de Guatemala yo estaba como en morada entonces por eso yo quería ir aquí. Tenemos muchas personas que trabajan con escuelas en pueblos por ejemplo con niños con bajos recursos y están ayudando en clases de inglés están ayudando en clases sobre cultura, sobre valores culturales. Los participantes también recibirán retos cada semana para promocionar el turismo en Guatemala a través de sus redes sociales. Por una Guatemala en paz, Slim Elgarejo. Cambiamos la temática y es que durante 2014 autoridades decomisaron 1,553 galones de combustible 2,349 botellas de licor y 2,588 paquetes de cigarros. Estos datos fueron presentados durante la reunión de la Comisión Nacional contra el Contrabando como uno de los principales avances. A criterio del sector privado el contrabando es una competencia desleal para los empresarios pero también afecta a los guatemaltecos al no cumplir con reglas sanitarias por lo que esperan que este año se concreten más avances. Tal vez no son los mejores o los que quisiéramos pero han habido avances y eso ya es un gran logro pero creo que nosotros creemos como sector industrial y empresarial que el mayor logro ha sido lo que sucedió el día de hoy haber aprobado la política nacional del combate al contrabando y también haber extendido el periodo de funcionamiento de la CONACOM que será hasta el año 2019 eso le da mucho más optimismo a este combate al contrabando. Y ahora llega Marisol Padilla con el pronóstico del clima Muy buenas noches que gusto saludarlos a todos ustedes mañana miércoles vamos a continuar con ambiente cálido y soleado esto durante el día aunque durante la noche pues se pronostican temperaturas frías sobre todo en el occidente según informes del Insibume a partir del día jueves se prevé un incremento en la velocidad del viento debido a que tenemos el acercamiento de este frente frío llegará a la península de Yucatán y nuevamente tendremos pronóstico de llovizna o lluvia en regiones del norte mientras tanto mañana miércoles tendremos cielos parcialmente nublados en todo el territorio guatemalteco las temperaturas van a continuar cálidas al mediodía en la meseta central y occidental el termómetro podría mantenerse entre los 23 y los 26 grados centígrados y esta noche podríamos bajar a 5 grados centígrados en Quetzaltenango y en Totonicapán a 6 grados en Gahuetenango en Zorolay y en San Marcos a 10 grados en Zacatepeque y en Chimaltenango y fresco en la ciudad de Guatemala con una mínima estimada de 15 grados nos vamos ahora a los departamentos situados en toda la costa sur Retaluleu, Xuchitepeque Sescuintla y Santa Rosa durante la noche entre los 20 y los 22 grados al mediodía de mañana miércoles el termómetro podría subir entre los 32 a 34 grados el progreso se mantendrá entre los 21 y los 30 Chiquimula y Zacapa entre los 21 y los 35 grados y Jalapa entre los 19 y los 29 nos vamos ahora hasta la costa de Jutíapa el termómetro podría marcar 34 grados al mediodía en Petén 32 esta noche 5 grados para Quiché 23 grados mañana miércoles al mediodía Las Verapaces con 25 como máxima y el departamento de Izabal con 29 como temperatura más alta veamos ahora las condiciones del clima para los siguientes tres días en Ciudad de Guatemala pues tendremos cielos parcialmente nublados el día jueves mucho más nuboso por el paso de este frente frío la temperatura al mediodía del día miércoles y el día jueves de 24 grados mucho más fresco el día viernes la temperatura al mediodía podría ser de 22 grados bajar durante la noche a los 12 esto es todo en el informe del clima les saludo Marisol Padilla que tenga una excelente noche y a 39 años del terremoto que devastó Guatemala el 4 de febrero de 1976 Conred se prepara con la realización de un simulacro de terremoto con el fin de ver la preparación y los planes que los cuerpos de socorro pondrían en marcha para atender una emergencia de esa magnitud eran las 3.30 de la madrugada de un miércoles 4 de febrero de 1976 cuando miles de guatemaltecos despertaron por un fuerte sismo que sacudió gran parte del país el movimiento telúrico duró solamente 49 segundos y la intensidad fue de 7.6 grados en la escala de Richter los daños fueron devastadores dejó aproximadamente 23 mil muertos unas 76 mil personas resultaron heridas y dejó a más de un millón sin hogar en la ciudad capital las zonas más afectadas son la zona 3 en conmemoración de los 39 años de aquella catástrofe conred llevará a cabo un simulacro de terremoto que involucrará a más de 24 instituciones que estarían realizando el procedimiento desde sus instalaciones uno de los objetivos es poder verificar el cumplimiento de su plan institucional de respuesta que el tiempo de evacuación de sus instalaciones que es parte también de lo que se va a medir sea el indicado en el caso de los cuerpos de socorro pues poner en evidencia también ese trabajo que se estaría activando en el momento de un evento de una situación como esta un evento sísmico de esta magnitud la actividad iniciará a la una de la tarde el escenario principal será la dirección general de caminos ubicada en la zona 13 se movilizarán los bomberos voluntarios municipales departamentales Cruz Roja guatemalteca así como el equipo de búsqueda y rescate urbano de Guatemala se escucharán alarmas en la zona 1 9 y 10 por lo que con red pide mantener la calma y no alarmarse ya que todo será parte del procedimiento por una Guatemala en paz para Noticiero Guatevisión Andrea Domínguez y Marvin Pérez Llega la pausa cuando volvamos el Estado Islámico comete otro acto de barbarie ante las cámaras y lo difunde por el mundo y lo difunde